¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ok Delito en curso aquí Vale, me he vuelto ¿De pie? Vale, confío en ti ¡Lo tengo! ¡Cara de estos de rock salto! ¡No! 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 weister. Bueno vamosınıza ¡ickingos! ¡Expectacular foto hemos tomado! Debe acercarme para sacar la foto Vale Metiendo matricula ¡Premio! Sigue ese camión Mira lo que te digo Es que no me hagas quedar como un idioma A ver, es quien se acaba de esto Bueno, tomar juguetes Estos queridos están esperando Todas estas cosas Mira, yo tampoco le diría Que yo le diría Confirmate Parece que han hecho un trato Para robar los juguetes Y ese tal Joe está al mano ¿Cómo voy a dar con él? Si consigues fotos de sus caras Las pasaré por el software de reconocimiento facial Y veré si hay concordancias Vale Voy a tener que usar el camuflaje Para acercarme Comprobando la base de datos de la policía No tiene antecedentes Sigue probando No sé, pero ¿dónde está esta gente? ¿Dónde puedo atacar? Venga va señor, cárgate Venga va señor, cárgate Ahí estamos Ahí estamos Espectacular foto Ahí hay otro Y que ahora mismo Y que ahora mismo se la saco La está comparando No Es todo un angelito Siguiente Este es el único que Comprobando la base de datos de la policía Ese es nuestro tío Síguelo No, vienen los compradores No toques nada Voy enseguida Deben de ser los compradores Cuando se junten Podrás acabar con toda la operación Iré al gran Vas a comprar los juguetes más deseados De la fuerza Se venderán por el toque De lo que se vendieron Los juguetes de Spiderman Ano pasado Y como me gusta nuestra colaboración Le haré un buen despacho Pues más vale que con el descuento Se queden 30.000 Porque es lo que acordamos ayer ¿Has visto las noticias? La empresa de juguetes Anunció anoche Que tenía problemas Para cumplir la demanda Y que nuestra amiga ¿Lo mato ya o qué? ¿Aún más difícil de encontrar De lo que pensabas? ¿Romáis juguetes a niñas? ¿Tantas ganas teníais De que os arneara Una buena paliza? ¡Venga tíos! ¡Todo espíritu navideño tenéis, tío! ¡Has salvado la navidad! Revista el camión Y asegúrate de que los juguetes Sigan ahí Ostras, tú y este ¡Aparta las manos de la mercancía! ¡Tía placa! ¡Ju! ¿Pero esto qué es? ¡No sé tú! ¡Pero yo estoy a tope de alegría navideña! ¡Vengo a Spiderman acido! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, tío! ¡Para ya! ¡Venga! ¡Justito que acá le go! ¡Ju! ¡Ju! ¡Venga la guerrilla! ¡Ah, pújo! ¡Je tío! ¡ isot � Sean! ¡Venga! ¡Eh, Sam! Tengo los juguetes. Te envío la dirección, pero están a buen recaudo en los muelles de Midtown. ¡Oh! Me alegro de oírlo. Ahora mismo voy para allá. ¡Hala! A por acá, ¿eh? No sé cómo darte las gracias, Spiderman. Has salvado la Navidad de muchos niños. Haré que los juguetes lleguen a su destino. Encantado de ayudarse, Sam. Que pases unas felices fiestas. Ok. No hay nada mejor que desbaratar los planes de una banda de ladrones de juguetes y salvar la Navidad. Tú lo has dicho. Y no podría haberlo hecho sin ti, colega. Vale, jefe. ¿Cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y hablar? No puede ser. Verla en aquel puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale. Haz lo que creas, Spiderman. Tenemos permiso para la persona, aunque veamos. Que me van a matar todos, ¿no? Que solos estamos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estás! ¡Roxon y los underground van a cargarse la ciudad! ¡Debería salir de aquí! Vale, a ver si hay alguno más por el camino ¿Dónde están mis palomas? No me lo creo No me lo creo Esto es el 1 No te creo Bueno, casi nada está subido Y está en este edificio de aquí Ahí está Howard Hola Howard Soy el otro Spiderman Encantado de conocerte Y gracias por la ayuda Me faltan tres pájaros Con este frío me tienen preocupado Puedo rastrearlas ¿Tienes algo que... Les pertenezca? ¿Que valen plumas? Perfecto Ya está Ahora vuelvo ¡Oh! ¡Ah, hola! He escaneado una paloma de Howard Protocolo Howard activado ¿Protocolo Howard? Bienvenido a Datos Palomeros El boletín diario de curiosidades sobre las palomas ¡Oh, no, 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 no! ¡Cancelar! Te has suscrito al boletín Un segundo paloma Han robado las palomas Dejo el rastro de las palomas Va en tres direcciones A seguir las tres ¿Empezamos con esta? La verdad es que estoy volviendo a palomar Sí Bueno, vamos con esta Va No digas Vale Sí Sí, sí Que yo no me voy a sentir No 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 ¿Qué tontería? No 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 Puede, lo averiguaré, pero antes recuperaré tus palomas. Vale, volveré al palomar a seguir a las otras palomas. Vale, vamos con esta ahora. Míralos. Ay, me equivocaron el motor. Oh, me voy volando, piando, ya sabes. Qué pájaros tan rápido? Qué comen? Café? Azúcar? Gasolina? Venga, otra vez. Eh, Howard, tengo una paloma. Qué bonita y peleona. Debe de ser, Peggy. Tiene mucha energía. Sabe encontrar el camino, Spiderman. Tú mándala en mi dirección. Oído. Una más. Esto está siendo mucho más difícil de lo que esperaba. Bueno. Eh, no. La verdad, tercera. Otra paloma. Y tiene la nota. Pajarito, no. Madre mía, el mareo. La verdad es... Ya. Madre mía. Madre mía, muevas. Vale. A ver la nota. Cambio de planes, nos vamos ya. Qué? Howard, tengo todos tus pájaros. Lo malo es que una banda los está usando para perpetrar allanamientos. Oh, no. Dame una buena noticia. Sí. Sé dónde va a estar la banda. En el Bugle. Voy a detenerlos y a poner a salvo a tus palomas. Me encanta. A por ellos, Spiderman. Claro, claro. A librar al Daily Bugle de un allanamiento. MJ estaría orgullosa. A ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las palomas han hecho su trabajo. La paliza va. Mala suerte. Tengo plumas. Eso no ha sonado tan guay como me imagino. A ver, ganarías el premio al plan criminal. Más creativo. Más práctico. O más práctico. No. Al más creativo. Fijo. No. A tu casa. No. 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 Lo has querido. Rata. Patee. Pues sí. Eso lo quedas tú. Bueno, me he quedado con las ganas de luchar invisible. Ya lo haré. Otro día, porque ahora lo voy a dejar por aquí. Vale. Perfecto. Bueno, si me necesitáis otra vez, avisadme por la aplicación. Encantado, Howard. Igualmente, Spiderman. Hola, colega. Me alegro de que uses la app. Parece que le está gustando a la gente. No me sorprende, tío. Lo has clavado. Saluda. Ahora sí. Lo dejaré aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Cha, cha. Chao. 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 Chao.